Otra cosa. El primer caso es que van un papá oso y un osito pequeño. No diré que es, ya sé que la palabra es oseno, pero es que me parece tan fea que prefiero decir osito. Así que van los dos en el polo, un frío mortal, los dos osos andando, el papá oso. Y el osito. Así que van los dos caminando y el osito de repente le dice, papá. Dice, ¿qué hijo? Dice, ¿nosotros somos osos tolares? Dice, claro hijo, nosotros somos osos tolares. Y sigue ganando, 20 kilómetros más allá. Y el osito le dice, papá, ¿qué? Dice, mamá, también es osa polar. Sí, claro, le dice, mamá, papá, tú, los tres somos osos, somos osos polares. Y siguen ganando, 80 kilómetros más allá, caminan un montón, ¿eh? Y siguen ganando, y siguen ganando, 80 kilómetros más allá. Cuando llegan 80 kilómetros más allá, dice, papá. Dice, ¿qué hijo? ¿Qué te pasa ahora? Dice, ¿los abuelos? Sí, hijo, sí, un poco pesado, ¿eh? Todos, todos, todos. Los abuelos, los desabuelos, los esquimales que viven al lado. Todos somos osos polares, todos somos polares. Los más polares que yo he conocido en mi vida. ¿Se puede saber qué te pasa con los osos polares? Que tengo frío. Estaba buscando los genes de roles. ¿Qué?